que estén aquí con nosotros, es para reconocerles a ustedes y a los medios que representan la disposición absoluta que se ha tenido de los mismos para promover todas aquellas actividades que promovimos nosotros desde la Asociación Crescida Democracia, buscando la participación en la consulta que se va a realizar el próximo libro. Ese es básicamente el objetivo reconocer después porque ustedes podrán con su profesionalismo verlo más o menos como de manera actual, pero no es. Es poco común y a mí me gustó mucho el nivel de compromisos que percibimos en la general de los medios. Y hace mucho el periodista, hace mucho porque el periodista cuando se compromete con una causa, independientemente a veces de la propia línea editorial del medio, deja su huella. Y a mí me agradó mucho el de encontrar esa intención, ese compromiso, esas ganas de promover este ejercicio de la consulta, que mucho nos sentíamos muy bien cuando veíamos, por ejemplo, a un conductor de una estación de radio recibiendo llamadas y diciendo, ah, mire ese pito, deme el número de sección para decirle dónde podría votar. Eso no tiene pago. Es extraordinario. Eso lo vimos, lo vimos en televisión. Entonces, agradecerles mucho eso. Decirles que traemos entusiasmo. Hay razones para estar motivados. Vemos el ambiente, de, aparte de tranquilo, de sereno, también de convencimiento en los colineses, de poder contribuir con su gran arena para este ejercicio que se va a resolver. A nosotros, más allá del sentido de la opinión, lo que nos interesa mucho es de que participe la ciudadanía. Ha que el presidente da en llamar y que no son adversarios, conservadores, de agentes que han hecho hasta las últimas luces por tratar de desacreditar el ejercicio. Para mí me parece una actitud insensata, porque como mexicanos yo creo que tendríamos que estar fortaleciendo, protegiendo, impulsando el que haya más democracia. Y esta figura, como otra figura de participación ciudadana, pues son de los ciudadanos. Y los merecen y los ocupamos los ciudadanos para poder regular el desempeño de los gobernantes. Entonces, qué pena que haya habido quienes se han manifestado tratando de desacreditarse. Pero bueno, con todo y eso, nosotros nos metimos con todo el esfuerzo. Aproximadamente mil quinientas gentes efectivamente andan todavía en este día que es el último en el que podemos volver dispersas por todo el estado haciendo su tarea, tratando de persuadir hasta el último ciudadano para que se dé el espacio de ir a Europa. ¿Cuál es la expectativa? Para mí es buena. Números, está complicado darlos. A nosotros se nos puso una, se acortuvo el acuerdo nacional donde se le impone como meta a todas las entidades desde la agrupación que siga la democracia, el que lucháramos para buscar que pudiera ir el 40% de los ciudadanos. Y esa fue nuestra lucha, nuestra existencia, nuestra búsqueda. ¿Cuánto van a ir? No lo sabemos. ¿Hay factores en contra? Algunos sí los hay. Particularmente el inicio del periodo vacacional, que sí es probable que algunas gentes hayan suerte ya salir desde el viernes o el sábado y que puedan no estar aquí el domingo y que probablemente no sea su prioridad ir a buscar un centro de votación en la parte donde estén. Va a haber dos casillas aquí para los que lleguen aquí a Colima, dos casillas extraordinarias, nada más que las boletas van a ser pocas, son dos mil en cada una de las casillas. Entonces, esperemos que sean suficientes para las gentes que soliciten votar, que anden de paso. Pero vamos a ver qué es lo que resulta. Yo solamente pongo como referencia que para demandar que se hiciera este ejercicio, firmamos alrededor de 11 millones de ciudadanos mexicanos. Yo espero que la votación sea muy por encima, así lo deseo, de esos 11 millones. Yo quisiera, y para eso le hemos luchado, para llegarle a la meta e incluso, si es posible, rebasarla. Pero también tenemos que ser objetivos. Recordemos que venimos de una elección del año pasado en donde votó solo el 52% de los colimenses. Recordemos, tengamos presente que solamente van a ser 334 centros de votación en lugar de los mil que se ponen cuando hay una elección y que son factores que en el momento pueden incidir en eso. No queremos justificar nada. Y es más, el entusiasmo está arriba y vemos que las cosas van a salir bien. Y bueno, agradecer también a todos los ciudadanos colimenses. Nosotros recorrimos todo el estado, muchísimas comunidades, los 10 municipios. Agradecer a todos los ciudadanos que han asumido el compromiso de respaldar, de acudir a emitir su opinión. Había quienes decían, por ejemplo, no tiene sentido hacer este ejercicio. Si trae la mayoría, Andrés Manuel, si trae el 70% de reconocimiento, ¿para qué? Ya sabemos el resultado. Yo digo que sí tiene sentido, y mucho. Y con esto concluyo en dos aspectos. Entonces, primero, en la medida en que participemos muchísimos ciudadanos en la consulta, es en la medida en que fortalecemos a la figura. Para que se mantenga, para que se fortalezca, para que siga adelante. Porque lo que sigue es también, la legislación tiene que bajar a todas las entidades federativas y debe haber, para que pongan su barro a remojar, gobernadores y... ...y todo mundo que ejerza una función de gobierno. Bueno, entonces, eso es bueno. Y el otro aspecto es el relativo a que... A ver, si yo digo, yo estoy conforme, estoy satisfecho, estoy agradecido, estoy reconocido del desempeño que ha tenido el presidente... Pues razón de más, es un compromiso moral para acudir al centro de votación y decir, mi presidente, estamos con usted, y aquí le va mi respaldo, para que usted siga gobernando el periodo que le corresponde hasta 2024. Entonces, por eso creo que sí tiene mucho sentido, creo que sí vale la pena, aun cuando haya quienes y preveamos que se va el sí por el presidente, el que sigue el presidente, ese va a tener, esperamos, un respaldo abrumador. Tanto que los conservadores mejor están prohibiendo no ir porque no quieren ser parte del ridículo. Esa es mi opinión. Entonces, aquí está la boleta. Yo la repito, esta va a ser la última acto de prensa de medios que podemos hacer en este último día de campaña. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Las opciones son que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Esto es, quien cruce en esta parte estaría de acuerdo en que se vaya hoy mismo el presidente, el domingo mismo el presidente de la República, que deje de ser presidente. La segunda opción, la que está a la derecha, que siga en la presidencia de la República por todo su periodo, o sea, hasta el dos mil veinticuatro. Esa es, esa es la, 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 las dos opciones. Y desde luego, quienes estamos convencidos del excelente gobierno del que ha encabezado Andrés Manuel, pues estamos promoviendo que se vote por esta opción, por la de que siga en la presidencia de la República. Este, eh, y bueno, no tengo más que decir más de reiterar el agradecimiento a todos ustedes. Si hubiera alguna cosa que quieran que conteste, pues a ver si puedo contestar. ¿En la segunda opción habrá algún grupo de casillas que no habrá que ser en Canzano? No, esa es una de las peores calamidades. Les hablo, por ejemplo, de, de tres, tres regiones, o cuatro. Miren, este, en el norte de Manzanillo hay un universo altísimo de comunidades. Y solamente va a haber dos casillas en Camotlán. Todo lo que es Chandiablo, Elotate, La Lina, Coloti, Cedro, Lomas de Ávila, este, Ciruelito, ¿cómo se llama este? Canoas. Son, son como unas veinte comunidades que tienen que moverse, los ciudadanos de ahí, si quieren opinar, moverse para ir a, 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 hasta Camotlán. Esa es una zona grande. Que es el poniente de Manzanillo, de municipio de Anzano, ahí va a estar otra casilla que va a acumular aquellas comunidades que el Charco, que Maravasco, que Sentinela, toda esa zona de aquel lado. Eh, aquí en Colima, por ejemplo, la, 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 va a haber casi ente panes, tunas, estapillas, remuda de, amarradero, tinacas, este, puertadianza, o sea, todas esas comunidades. Es donde tiene mayor complicación para, para los desplazamientos. No obstante, nosotros vamos a, 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 a proveer de voluntarios, pick-up que prestan su, 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 que incluso nos prestaron algunas, como se llaman, de estas, eh, paneles para, para, para mover, para tragar a ciudadanos hasta los centros de votación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eso es donde tenemos este mayor problema. También en las colonias, porque hay colonias, eh, eh, que se tienen que desplazar distancias importantes para llegar al centro de votación. Y todo eso está porque son solamente trescientas treinta y cuatro casillas en lugar de las mil que, que, que regularmente se ponen. Eh, también, también está aumentado, también, un punto de, que ustedes esperaban, en esta ciudad, una votación de más o menos trescientos veinte mil personas, ¿verdad? Que se van a responder. Está carajo, calcularle, eh, lo que yo creo es de que, para eso luchamos. Para eso le chambeamos con todo, este, y esperamos que, que, o sea, la seguimos teniendo como meta. Si a veces no la alcanzamos, quisiéramos superarla. Este, pero, pero esa es nuestra meta. Esa es la meta que se nos puso y, y que nos pusimos a nivel nacional. Más o menos el cuarenta por ciento del listado. No es sencillo, eh. No es sencillo, pero, pero bueno, estamos ahí en la lucha hasta el último momento. El domingo, eh, ¿ustedes harían algún centro, eh, para poder estar? Aquí. Este va a ser el centro estatal aquí, eh, aquí vamos a estar. Y, este, bueno, vamos a andar en fría. Para ir para. Hay gente aquí durante, desde la madrugada hasta, hasta la hora que se requieren. Y, este, aquí, eh, hoy, eh, mañana, perdón, el sábado, vamos a tener aquí mucho movimiento. Porque en la reunión de productores de Procolima del domingo, se planteó la idea de que los productores regaláramos un producto del que tengamos para poder enviar a cada uno de los centros de votación un buen bonche de, 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 que si sandía, que si pepinos, que mangos, que plata. Eh, 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 a efecto de que cuando vaya, vayamos a votar la casilla en alguna casa amiga, el de una, alguna familia que sea amiga, ese, ese servicio para si quieres estar regalada sandía, para si quieres un agua fresca, o, 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 una bolsita de fruta. Eh, y a mí me gustó porque vamos, vamos a disponer como entre diez a quince toneladas de, de nuestros compañeros. Ese es el tipo de autoridad que se ha venido dando de, 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 por todas partes, con ciudadanos que le meten de lo suyo para la gasolina, que le meten para la lona, le meten para el volante, para, entonces, este, así estamos. ¿A qué hora se tienen previsto o se puedan tener los restricciones? No, todo es pronto, muy, muy temprano, toda vez que solamente es una boleta. Entonces, nosotros creemos que a la altura de las siete deben estar concluyendo prácticamente todas las casillas de su conteo. Yo creo que a la altura de las ocho más tardar ya se tienen resultados muy sólidos de, de, del Estado. ¿Ustedes van a tener representantes en las casillas? Entonces, todas perfectamente ahí, todas. Hace rato en la prensa, Arnoldo Ochoa, el señor, se llamó, ahora sí que a la ciudadanía, a no votar. ¿Qué opinión tiene al respecto, este, que incluso también llamó como una farsa todo este movimiento? Bueno, yo digo que Arnoldo los malos y Arnoldo los buenos, eh, pero, pero bueno, el malo es, eh. Entonces, eh, pues esta es la posición de los conservadores, es la posición, a ellos les aterra que haya la figura de revocación de mandato. No quieren que se consolide. Imagínense a Arnoldo los gobernantes, con un desempeño igual o peor que el de, que el de Peralta, pues evidentemente que a medio tramo se les llamaría cuenta si no pasan la prueba del añejo. Entonces, aparte de que ya estamos muy añejos, ¿sí? Entonces, eh, eh, entonces yo creo que ese es el problema, eh, ese llamar a no votar, a no, a no opinar, eh, es, es una actitud retrógrada que va en contra de la democracia participativa, del derecho inalienable que tiene todo, que tiene el pueblo, de en todo tiempo decidir, en todo tiempo poder opinar sobre los asuntos que le competen, y que este fue una lucha, pues seguramente nada tiene que ver con la izquierda, porque esta fue una lucha, sobre todo, de la izquierda, desde hace más de 30 años, el de poder tener ese tipo de figuras. Entonces, le respeto su punto de vista, estoy absolutamente convencido de que está absolutamente equivocado, y estoy también absolutamente convencido de que él sabe que está absolutamente equivocado. Entonces, pero, pero bueno, esa es la instrucción que deben tener allá de sus, de sus jerarcas, de las gentes que, que tienen jeraturas sobre ellos, de las gentes que lo mandan. Y yo, yo no me imaginaba a un, a un, este, Rito, ¿cómo le dicen al presidente de, 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 del PRI? Rito. ¿Mande? A Rito. A Rito. A Rito. A Rito. A Rito, que se ha visto que es un tipo muy mediano, un mediano, y yo, yo creo que Arnoldo Ochoa es un hombre inteligente, y este, y, y, pues, así como que resulta medio decepcionante que esté atendiendo a las instrucciones de, de alguien que, intelectualmente, está muy por abajo de él. Es su problema. Bueno, no, 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 si ustedes lo van a hacer el domingo, por ejemplo, el traslado, acorde para grabar, el hecho de hacerles, por ejemplo, las preguntas y esto, las elecciones ordinarias, bueno, lo que llamarían acarreo, y porción del volvo, por esta cosa, aquí no hay, en esta situación, y, en todas las cartas. ¿No es el riesgo vaya de que...? No, 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 porque, porque, lo primero, si fueran unas elecciones ordinarias, efectivamente, se podría señalar, como irregular, el llamado acarreo, que llegaras con vehículos con gente y todo eso. Sin embargo, no es una elección ordinaria. Así lo hubiéramos querido, que hubieran puesto... Y entonces, se mantiene como irregular el que se acarreo gente. Pero, pues, no las pusieron. Y entonces, ellos se vieron obligados a reconocer como legal el que se traslade a la gente por medios... Imagínate cómo se vieron en sus propios medios una gente que viva en las tunas, y más, si eso lo decían, hasta tepámenes, y que no tienen que moverse, y que no tienen dinero para ir, y que quieren opinar. Entonces, por eso, está legal, pues, o sea, no hay ningún problema. Y en el caso de la fruta, pues, yo no sé cómo se vaya a influir, si lo que queremos es, este... Que cuando vaya o cuando venga, haya la posibilidad... Si hubiese ni siquiera alcanzamos a poner en todas las casillas, pero que haya la posibilidad de decirle, mira, ahí te va. Yo no sé cómo hayas votado, pero mira, ¿no quieres una rabada de sandía? ¿No quieres una rabadita de melón? ¿No quieres una agua fresca? Este... Somos ciudadanos, y la figura es nuestra, debe ser nuestra, debemos cuidarla. Y los ciudadanos son muy solidarios. Yo vi el... Amblo Fest, le llamaron. Este... Vean cómo luego de voladas se junta la gente y a festejar, y este... Entonces, eso es lo que debemos rescatar. Nuestros espacios, nuestra fuerza como ciudadanos. Oye, ¿no? ¿Los vehículos que van a aventar este servicio de transporte, van a contar con algún distintivo o cómo? No, no se tiene previsto. Se tiene previsto sitios de donde van a moverse, de donde van a partir. Pero no se tiene previsto. Que ya sepa, no tiene previsto ningún distintivo. Ningún distintivo. Y este... Porque aparte ni se ocupa, ¿sí? Ahora, hay gente que... Y eso les pediríamos a ustedes, si ustedes van a ir a emitir su opinión, pues no vayan solos, llévense a su esposa, a su hijo, a su vecino, el que sepan que está grande, que no pueda moverse por sus medios, si van a ir en su carro, ¿ah? Entonces, eso es absolutamente legítimo. Y legal. Y es legal. ¿No se tiene un aproximado de cuántos vehículos van a aventar este transporte servicio? No. Hay vehículos de personas que los prestan. Por ejemplo, Buenavista. A Buenavista, irracionalmente, el INE resolvió que deben ir los ciudadanos de Buenavista a votar al trapiche. Estando tan cerca es Cuauhtémoc. ¡Ah, no! Tienen que ir hasta Cuauhtémoc y luego bajar 12 kilómetros y pegar al trapiche para... Entonces, la gente de Buenavista se indignó por esa irracionalidad. Y más se cohesionó. Aquí, cuando supieron de eso, hubo un agente de Buenavista y dice, Yo ofrezco, yo la renta, yo pago la renta de un autobús para que mueva la gente hacia el trapiche. Otro, no, yo mi picado, yo esto, la combi. Entonces, la gente se ha venido organizando. Y hay, por ejemplo, aquí para Colima, nos prestaron sin cero, 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 costo, seis, siete combis, ocho. Ayer fue que salió otra, además se había en Villa de Álvarez. Entonces, para poder mover a la gente. Entonces, es una organización de los ciudadanos que no le está... Que nos está costando a todos. Yo mandé a hacer estas lonitas, estas lonitas para que nadie le echen la culpa y para que me sancionen a mí. Yo las pagué. Me costaron como cinco mil pesos. Para... ¿Cómo se llama? Para cumplir una responsabilidad que tiene el INE que no cumplió. Que es orientar a la gente para que sepa dónde va a estar su centro de votación. ¿Qué es lo que dice esta lonita? Hay 334 lonas que dice, quienes voten en esta casilla deberán acudir al centro de votación ubicado en... Y ahí ya le pusimos con plumón en dónde está ubicado. ¿Dónde van a estar estas lonitas? Van a estar donde haya casillas, sitios de casillas donde no se va a instalar. Yo soy de la sección 122 de Cuauhtémoc. Voto en un jardín de niños que está cerca de la casa. Pero el centro de votación que se hizo, en donde debo votar esta vez, está en la presidencia de Cuauhtémoc. Entonces, allí donde yo voto tradicionalmente iba a estar una lonita de este tipo. Para que si alguien está desorientado aún, que pueda acudir para allá. Entonces, todo mundo aportó, hace muchísimos, cientos, miles de gentes aquí en Colima aportaron su lonita de arena. No reclamando gastos de gasolina, mandándose, yo ni sé quién mandó a hacer estos volantes, pero lo regaló. Y así, cualquier cosa, los mangos que les vamos a ofrecer aquí, como anticipo, miren nomás. Esos mangos nos los regalaron gentes de Cualata. Entonces, aclaró que tuvieron un costo de producción. Claro que quien nos lo regala, pierde. Pero está dispuesto a darlo. Y eso es la grandeza de los ciudadanos mexicanos. Y eso es lo que nosotros queremos cultivar, rescatar, fortalecer. ¿Con la inclusión falla de estas? ¿Con la qué? ¿Cumplió el INE? No. No, en absoluto. O sea, fue al contrario. El INE, el INE no solamente no promovió, no difundió, sino que difundiéramos... Que sigan de manera... Bueno, esos los ponen, o sea, particulares, que dicen, yo dono una lona para que se monte. Y el otro dice, yo presto mi espectacular. Ah, no, pues ahora se van en contra del dueño del espectacular y que... ¿Quién pompó y quién puso eso? Entonces, eso es lo que se vino a hacer el INE. Yo tengo una queja, una demanda, sé cómo se llame, de los del INE, donde metieron al representante, al coordinador de que siga la democracia de Sonora, de Baja California Sur, de Durango. Nos metieron a 13 en el paquete. Entonces, y precisamente porque estamos promoviendo la participación de la gente. Hemos dicho, ah, deben votar, porque si no votan. En absoluto. Nosotros decimos, vamos a opinar, vamos a depositar nuestra opinión. Es preferible que vayas a la casilla, desde mi propio punto de vista, y votes porque se vaya Andrés Manuel, a que no vayas. Nosotros estamos invitando a votar para que Andrés Manuel cumpla el mandato. Tenemos un presidente de excepción. Ahorita está en el primer lugar, nomás para presumir tantito, como el mejor presidente del mundo. Entonces, y esperamos que la calidad del pueblo de México sea de esa misma calidad y que acudamos a respaldar al presidente. Vale, gracias. Oiga, ahí...